Ya estamos grabando. Vamos a ver un poco qué es Angular. En principio, lo que tenemos que decir acerca de Angular es que es un marco de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ofrecer una serie de librerías que nos van a permitir crear páginas web o nos van a permitir crear también aplicaciones de otro tipo. Digamos, lo que se llaman PWA, lo que se llaman aplicaciones mobiles, aplicaciones híbridas, que nosotros generamos un proyecto web y lo podemos mudar a Android Studio, lo podemos mudar a Swift en Apple, con librerías, instalando librerías. Simplemente eso. Podemos transformar un proyecto web en un proyecto mobile. Por supuesto que nosotros no nos vamos a centrar en el tema de mobile. Nosotros nos vamos a centrar en el tema de la programación web. Pero como cualquier framework, lo que hacen los frameworks en realidad es si se quiere darnos un espacio de trabajo que nos va a facilitar a la hora de crear un sitio web procesos que el hecho de realizar esas mismas acciones con el lenguaje nativo nos llevaría un costo superior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a manejar el DOM como lo manejamos en su momento. Hacíamos, creamos una variable, seleccionamos un elemento, o creábamos un elemento, se lo agregábamos al padre. Bueno, ese tipo de cosas nosotros con Angular o con cualquier otro framework que maneje JavaScript nos va a facilitar ese proceso. No nos vamos a preocupar tanto por eso. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. ¿Cómo nosotros podemos manejar el DOM? ¿Sí? Creando componentes de una manera, si se quiere, simple. Manejando eventos, manejando variables, manejando una serie de cosas que vamos a ir viendo rápidamente. ¿Sí? Es una plataforma de código abierto, utiliza TypeScript, que es un JavaScript tipado. Pues Google, el que mantiene y el que actualiza este framework. Esperen porque yo le estoy dando entrada y eso hace que me pierda el foco. Y acá siempre entra uno de los conceptos que son más importantes. Y es el que tiene que ver con SPA o con Single Page Application. ¿Sí? O sea, lo que tiene, chicos, siempre con el micrófono abajo. Lo que tienen la Single Page Application es que son proyectos de una sola página. Yo me dejé abierto, digamos, un proyecto acá, que obviamente me sirve como base para lo que vamos a ver hoy. Pero fíjense, este es un proyecto de Angular que ahora vamos a crear uno desde cero, ¿no? ¿Sí? Que tenemos una carpetita. Y fíjense que acá abajo solamente hay un index HTML. ¿Sí? Esta es la página principal. Por eso es una Single Page Application. Porque todo lo que nosotros hacemos, en realidad, se va a crear acá adentro, dentro de este body. ¿Sí? Este, podríamos decir, es el componente raíz de nuestra aplicación y todo se va a renderizar en este espacio. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a tener este head y solamente voy a tener este body. Y obviamente solamente voy a tener este HTML. No está HTML. Vamos a tener mucho HTML, pero separado en componentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear un montón de piezas y esas piezas las vamos a renderizar a partir de rutas. Ya vamos a llegar a eso. En principio, hoy no vamos a manejar rutas, pero sí vamos a renderizar componentes. ¿Renderizar qué significa? Crear componentes en tiempo de ejecución. ¿Me siguen hasta acá alguna pregunta en referencia a lo que acabo de decir recién, chicos? Bueno, ahora todo bien para mí. Bien. Bien. Buenísimo tener un feedback, chicos. Siempre tíganme con eso porque yo no sé si se quedan ahí, no están ahí y qué sé yo. Bueno, como dije recién, hoy vamos a crear componentes. Así que el componente va a ser, es una de las partes, es una de las características y conceptos claves. Acá estamos viendo los conceptos claves de Angular. ¿Sí? Estamos viéndolo primero de esta manera. Después vamos a ir al código y vamos a meter código un montón. Después las directivas. En este caso, las directivas que nosotros vamos a ver hoy, vamos a ver si llegamos, por lo menos vamos a ver dos o tres que tienen que ver con atributos que nos ofrece Angular para poder interactuar con el DOM. ¿Sí? Nosotros vamos a ver si podemos ver en Shift, en Shift Form, digamos, utilizar atributos que nos va a permitir manejar el DOM. ¿Sí? Manejar ese HTML de alguna forma. Esta es una de las cosas donde nos vamos a centrar hoy. En los enlaces de datos direccionales. ¿Sí? Lo que se llama Data Binding. ¿Sí? Que en realidad ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a comunicar desde un archivo de TypeScript hacia el HTML y del HTML hacia el archivo JavaScript. Una cosa necesaria que nosotros ya hacíamos, digamos, con JavaScript. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicábamos? Y bueno, nos conectábamos, importábamos, utilizábamos funciones. Bueno, esa es una manera que lo hacíamos de forma nativa si se quiere con JavaScript Vanilla. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer, digamos, utilizar algunos recursos que nos ofrece este framework para poder conectar el TypeScript con el HTML. Inyección de dependencia. Bueno, este es un concepto que lo vamos a ir ampliando, digamos, a medida que vayamos avanzando sobre el framework porque también es una característica clave. O sea, la inyección de dependencia actualmente es un patrón, es uno, digamos, de los patrones importantes que existen en la programación orientada a objetos, tanto del front-end como del backing, y lo que permite es componer una clase de una manera más, si se quiere, más compleja. ¿Sí? ¿Cómo compongo algo más complejo? Bueno, añadiendole funcionalidades. La inyección de dependencia sirve para inyectar, para añadir funcionalidades a las clases y hacer que una clase que hace una determinada cosa, además de hacer esa determinada cosa, pueda hacer otras cosas. ¿Sí? Complejiza la clase, ¿sí? La diferencia entre herencia y composición, algo que los que cruzaron conmigo la otra vez hemos tirado este asunto para arriba y dijimos, bueno, ojo, cuando llegamos a angular, este es un concepto clave. Nosotros lo vamos a ir aprendiendo igual esto a medida que vayamos, lo vamos a ir repasando indefectiblemente todo el tiempo vamos a hablar de inyección de dependencia, así que no nos vamos a meter más en ese asunto más que hacer eso, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo cuando inyecto algo? Lo que estoy haciendo es añadiendo un atributo a mi clase. ¿Sí? Y ese atributo en realidad como es otra clase normalmente me termina dando muchísimas y muchísimas funcionalidades. Si nosotros esto lo comparamos con la herencia es una cosa parecida. Digamos, nosotros tenemos dos maneras de complejizar una clase digamos concreta que vamos a utilizar. Una es a través de la herencia y otra es a través de la composición. Y cuando digo herencia por supuesto hablo de clases pero también de interfaces, ¿no? Nosotros vamos a poder utilizar todo eso junto digamos en un componente. El enrutamiento obviamente tiene que ver con el manejo de rutas. Cuando yo quiero ir en una página es una ruta. Cuando quiero ir en otra página es otra ruta. Bueno, en las rutas es otra de las características que tiene que ver obviamente con Angular y que tiene que ver con la programación web en general. Módulos es un concepto que tiene podríamos decir dos partes. Una que las versiones antes de la 17 que es la versión hoy estamos en la 18 pero antes de la versión 17 cuando ustedes creaban un proyecto por defecto Angular, ¿qué hacía? Creaba un proyecto con módulos. Es decir, ¿el módulo qué era? El módulo era una clase que importaba todas las librerías que yo necesitaba para que mi aplicación funcione. Cuando esa aplicación empezaba a crecer esa clase se volvía gigante. Imagínense ustedes que en un proyecto mediano no sé, hay unos supongamos 100 componentes unas X cantidad también de páginas y bla 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 todo si todo iba a un solo módulo ese módulo iba a tener cientos y cientos de librerías asociadas y eso volvía a una aplicación pesada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una aplicación se cargaba lo primero que se carga es el componente principal y lo segundo el módulo asociado a ese componente. Entonces ese módulo se volvía pesado. Entonces ¿qué hizo Angular? Dividía te daba la posibilidad de crear varios módulos y empezar a entrelazar módulos. Es decir, bueno, una vez que cuando se cargue este componente que se cargue este módulo. Cuando se cargue este otro componente que se cargue este otro módulo. Bueno, eso eran configuraciones que lo que hacían es que las estructuras de carpetas sean bastante complejas de leer y de entender y de mantener. Entonces a partir de la versión 17 dijo los módulos están buenos pero voy a hacer que mis componentes también sean módulos. Y a partir de la versión 17 en realidad a partir de la versión 15 pero a partir de la versión 7 por default los proyectos se crean con componentes stand alone. ¿Qué son los componentes stand alone? son componentes pero a su vez son bien módulos. Entonces ¿qué quiere decir? Que cada componente tiene sus propias librerías por decirlo de una manera muy simple y muy reducida. No es ni más ni menos que eso. Son componentes módulos. Bien, y después están los servicios. ¿Sí? Que los servicios obviamente están asociados. Esto hemos hablado servicios, servicios. Yo siempre le mencioné esta palabrita. Bueno, esta palabrita que tiene que ver con los servicios y con los servicios está asociado obviamente a un recurso que yo voy a consumir. Y cuando hablamos de recurso normalmente hablamos de API Red normalmente hablamos de un recurso externo aunque también podría tener servicios que lean información que lean un archivo y pueda consumirlo en la aplicación. También podemos tener ese tipo de cosas. Es menos común hacerlo porque en realidad los servicios están más obviamente para peticiones HTTP ¿Sí? Y para consumir algún recurso sea un API Red o cualquier otro recurso. ¿Sí? Bien. Entonces yo acá lo que les quiero resumir en referencia digamos a los componentes es que la primera palabra que se me ocurre para decir bueno a ver qué es un componente y un componente como es decir es un espacio de código ¿Sí? Es un conjunto de archivos que componen si quieren una estructura de código que está pura y exclusivamente creado para ser reutilizado. Entonces esa me parece que es la forma en que yo encuentro digamos para 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 resumir un poco que es un componente. Los módulos están asociados a la organización y si bien es cierto que los módulos nosotros no no vamos a trabajar con un proyecto modularizado en términos de la modularización que planteaba como organización angular si vamos a modularizar nuestras nuestras carpetas que quiere decir si yo voy a manejar un producto voy a crear una carpetita un módulo y adentro voy a crear las interfaces los servicios las pages los component asociados digamos a ese componente en particular ¿Sí? Entonces vamos a terminar organizando nuestra carpeta de módulos pero no módulos no módulos propiamente dichos del concepto teórico que planteaba Angular ¿Sí? En algún momento vamos a crear un proyecto con módulos vamos a comparar le voy a mostrar cuál es la diferencia pero primero se tienen que familiarizar digamos con los componentes stand alone para poder cuando vean un proyecto con módulos van a ver que dicen prefiero obviamente lo de hoy y los servicios están asociados a un backend ¿Sí? Normalmente están asociados a un backend no digo que puedan ser que es exclusivo y no puede haber algo que no sea pero normalmente están asociados a un backend ¿Sí? Cuando yo digamos creo un service lo que lo que quiero hacer seguramente es consumir algún recurso asociado digamos a una base de datos o digamos algo que esté por ahí afuera que me brinde información ¿Sí? Bien pero tanto los componentes como los módulos propiamente dichos de Angular no los módulos de modularizar que hacíamos nosotros sino los módulos de Angular y los servicios son todas clases en TypeScript digo clases es clase programación orientada a objetos clases ¿Sí? En TypeScript que van a ver que es muy parecido digamos a la sintaxis obviamente a lo que tiene que ver con Havascript Para crear un proyecto que es lo que vamos a hacer ahora nosotros podemos hacerlo de muchas maneras antes de la versión 17 y 18 si yo quería crear un proyecto digamos que fuese stand alone tenía que setear eso y decirle bueno crearlo antes de la versión 17 y 18 yo podía utilizar en la 15 aparecen los componentes stand alone tenía que hacerlo de esta manera nosotros esto no nos vamos a preocupar porque hoy ya no lo necesitamos si nosotros no queremos un proyecto con componentes stand alone tenemos que poner a false esto que está acá es una banderita ¿Sí? se llaman banderas esto que dice guión guión ¿Sí? van a tener que acostumbrarse a esto porque se usa y muchísimo y como nosotros vamos a crear un proyecto es de esta manera ¿Sí? nosotros para crear un proyecto hoy lo que tenemos que hacer es en Gnew bueno ponerle un nombre al proyecto en este caso yo le pongo mi primer todo juntito nada de espacio ni nada que se le parezca todo juntito le vamos a dar y se va a crear el proyecto y eso obviamente es lo que vamos a hacer ahora esperen que me voy a centrar en alguna carpetita que tenemos acá y vamos a crear un primer proyecto ¿Sí? voy a abrir una consola de comandos esto todo el mundo entiende se puede hacer de muchas maneras puedo agarrar acá y crear una carpetita también pero bueno a mí mucho de eso no me gusta y después meterme dentro de la carpetita pero a mí lo creo de esta manera porque de esta manera accedo directamente a la ruta donde se va a crear el proyecto ¿Sí? obviamente que para yo utilizar el comando en G tengo que tener instalado el angular click que es lo que les mostraba anteriormente así en Gnew vamos a ponerle proyecto vamos a ponerte data binding sí entre otras cosas ¿no? vamos a ponerlo así bien si yo hago click en esto bueno automáticamente se va a empezar a crear el proyecto y me va a hacer una serie de preguntas la primera pregunta que me va a hacer es ¿qué estilo voy a utilizar? si voy a utilizar sas, les, css s, css ¿sí? vamos a apretar en s que es el que conocemos nosotros y acá me pregunta si voy a utilizar server-side rendering y nosotros hemos charlado un poco de esto no vamos a utilizar por ahora después vamos a ver qué es eso pero tiene que ver con cómo se hidrata la página en este caso nosotros no queremos utilizar server porque no hace el proyecto un poquito más denso hoy y no tiene sentido bien y hoy vamos a tener que esperar que esto tarda un par de minutitos necesito estar obviamente conectado a internet porque esto me va a bajar es esto que estoy acá acá ya me empezó a crear el proyecto ahora lo vamos a arrastrar hacia Visual Studio Code vamos a seguir por aquí mientras se crea el proyecto bien esto es importante para poder entenderlo ¿sí? bien sí vamos a vamos a ver esto del punto de entrada si nosotros vamos a tener un archivo que se llama main.ts lo que vamos a ver es cómo se ejecuta una aplicación en Angular ¿sí? cómo se carga una aplicación en Angular no en términos de producción no en tiempo de desarrollo estamos hablando ¿sí? cuando nosotros estamos acá sí obviamente va a seguir un rato esto pero yo ya tengo un proyectito creado acá así que obviamente me lo dejé para bien porque sé que eso tarda les va a tardar un par de minutos depende de la conexión depende de una serie de cosas vamos a ir a ver este archivo que se llama main.ts que lo tenemos acá si nosotros vemos el archivo main.ts archivo que no no suele tocarse mucho pero hoy vamos si quieren después le metemos un poco de mano nosotros tenemos una función acá esto claramente es una función si piensen que esto que tenemos acá ven un punto cache y esto ven acá un error function y ven un callback que llama un console error fíjense que es algo estamos metiéndonos en el terreno digamos de JavaScript TypeScript por ahora fíjense que tenemos los importes acá arriba no hay nada hasta ahora que sea que sea poco amigable pero acá fíjense que en esta en este método en esta función en realidad tenemos acá dos parámetros uno es el app component y otro es el app config ¿qué es el app component? es el componente principal ¿qué quiere decir esto? que lo primero que va a hacer el punto de entrada es agarrar llama a esta función y dice este es mi componente principal y esto que está acá son las rutas que tienen que estar asociadas a este componente principal para yo tener arranque para que mi proyecto arranque correctamente yo tengo que tener configurado todo esto de manera correcta esto no lo vamos a tocar nosotros ¿lo podemos hacer? sí lo podemos hacer ¿sí? podríamos agarrar y crear nosotros un componente y decir yo no quiero que la componente sea mi componente principal quiero que sea otro bueno acá tenemos varias carpetas que yo ya creé pero esto las creé yo y ahora la vamos a crear todo de cero ¿sí? yo ya calculo que esto está funcionando bien vamos a ir al proyecto vacío para que no tenga tanta contaminación el proyecto así que voy a abrir uno voy a abrir otro acá miren que me voy a correr esto acá abajo molesta bastante esto de gozo bien y vamos a agarrar y vamos a agarrar esta carpetita así la podemos abrir de muchas maneras y la vamos a arrastrar y la vamos a tirar acá acá lo tenemos más limpio ¿sí? ya no tengo ninguna otra carpeta y ninguna otra cosa bueno primer comando que aprendimos es el ng new que está asociado a la creación de proyecto bien ahora vamos a ver otra cosa les decía punto de entrada fíjense que no va a cambiar nada tenemos el componente principal y el app config ¿cuál es el componente principal? bueno acá me voy a meter en app ¿sí? app es donde nosotros vamos a tener nuestro código ¿sí? después hay varias cosas importantes acá y esto que dice acá fíjense que dice app.component esto está compuesto de cuatro archivos y esto es un componente ¿se acuerdan que yo le decía componente? hablé de componente componente la palabra componente es una palabra que ya automáticamente nos vamos a tener que empezar a familiarizar entonces vamos a tener acá el componente principal el componente principal fíjense que tiene lo siguiente tiene un punto CSS un punto HTML un archivo de prueba que es un archivo TypeScript TS es TypeScript y el archivo que podemos decir es donde tenemos nuestra lógica que es nuestro TS ahora por supuesto que es un archivo CSS no tiene nada ¿sí? el HTML y va a tener HTML ¿sí? y ahora lo vamos a ver el archivo de testing este es un archivo que normalmente nosotros no usamos esto es digamos son pruebas unitarias que no vamos a ver testing digamos en la facu pero fíjense que el testing tiene una sintaxis si bien obviamente es bastante amigable en términos que sabemos que es con sabemos que pero bueno fíjense que tiene una serie de funciones que hay que estudiar es un mundo bastante aparte este ¿no? dentro de la programación podríamos eliminarlo incluso este archivo spec que no va a generar ningún problema y normalmente nosotros ni siquiera lo vamos a usar bien y el TS donde tenemos nuestra lógica y fíjense una cosa del TS voy a abrir el punto el main este que tenemos acá y y vamos a abrir bueno por ahora vamos a abrir ese fíjense que acá dice app component y fíjense que dice acá app component entonces ya sabemos que este es nuestro componente principal y fíjense una particularidad de este componente principal que este componente principal ya tiene dos dos librerías asociadas una de las como module y la otra de las router outlet ¿si? este esta librería maneja las rutas vieron que yo les dije que sí o sí el componente principal tiene que tener un router outlet siempre si no va a tirar un error ¿si? si yo quiero eliminar este yo puedo eliminar estos cuatro archivos puedo borrarlos y eliminarlos completamente no lo necesito yo puedo crearme un componente principal que yo le llame pepito app component y bla 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 ¿si? no importa como lo haga ¿si? nosotros todavía no estamos tan cancheros con eso así que no lo vamos a hacer pero sí en un proyecto realmente importante normalmente el app component es un componente que se elimina ¿si? y se crea digamos se genera digamos un componente raíz que es totalmente distinto pero fíjense que este esto que es un componente tiene varias partes que la vamos a ir analizando y pensando una lo primero que estamos viendo es que esto ¿qué es esto que tenemos acá? ¿un componente? sí, sí ya sé que es un componente pero ¿qué es eso? básicamente ese código que tenemos ahí no es el que hicimos nosotros ¿cuál proyecto? ¿no es el el nombre del proyecto lo que dice el proyecto DataBilly sí, esto en realidad no pero no están leyendo el código chicos ¿qué dice acá? es una clase es una clase chicos no se vuelvan locos estoy haciendo una pregunta simple no vayan más más lejos o sea con mi idea que yo le estoy señalando esto no le estoy señalando otra cosa o sea por supuesto que esto tiene este dato que tenemos acá que en realidad ¿qué vendría a ser esto dentro de la clase? ¿un atributo? ¿un atributo? ¿sí? ¿no? ustedes lo saben si yo se lo estoy preguntando porque lo saben no es que yo lo estoy preguntando para que lo adivinen ¿saben? usen la lógica es una clase que está decorada y tiene ciertas particularidades esta clase la primera de las particularidades que tiene? bueno acá como les decía tenemos en el .ts acá quería que entendieran esto que acá iba el nombre de la clase ¿sí? si esta clase se llamase de otra manera acá se debería llamar de la misma forma y por otro lado ¿por qué tiene que tener este router outlet? que ahora vamos a ver qué es toda esta parte ¿no? ahora lo vamos a ver en detalle ¿por qué tiene que tenerlo? porque fíjense que si yo voy acá al app config lo que me dice acá es que eso esta configuración este app config que fíjense que dice en realidad es una variable ¿sí? si ustedes la no saben es una variable que tiene asociado un tipo de dato que se llama application config que es igual a que a un objeto en realidad esto que está acá es una variable pero es un objeto ¿por qué? porque fíjense que tiene un atributo y ese atributo tiene un array y ese array tiene el proveedor de las rutas entonces cuando nosotros tenemos el main.ts tenemos que decirle acá si ustedes quisieran cambiarlo tendrían que poner la clase que quieren tendrían que agarrar acá acá bueno en realidad no tendrían que tocar nada tendrían que agarrar acá al componente que ustedes quieren y agregar esta librería y de esa manera quedaría configurado así de simple bien acá vamos a cerrar y así nos vamos a centrar en lo verdaderamente importante porque lo que vamos a ver es muy técnico ¿sí? es el punto de arranque de mi aplicación pero que todavía no terminó ¿sí? lo que hace bootstrap es carga el componente principal carga el app config sabe que este componente tiene que manejar las rutas por eso tiene que tener el router outlet y punto si ocurre un error me va a tirar acá me lo va a tirar por consola eso es lo que pasa pero bueno vamos al componente principal y vamos nuevamente al ts al archivo principal y acá nosotros nos vamos a encontrar con esto ¿sí? con este decorador que tenemos acá ¿qué tiene acá dentro? si yo tengo una llave y acá tengo otra llave ¿qué es lo que tengo adentro? un objeto un objeto muy bien bueno eso bien decir que ese objeto tiene un atributo y tiene un valor ¿sí? y varios atributos y un valor el primero de los valores dice app root acuérdense de ese nombre app root después dice que stand alone está true con lo cual quiere decir que este componente es un componente stand alone y una de las cosas que construye esto lo transforma un componente en stand alone es justamente el import que lo que hace es importar los módulos que yo necesito las dependencias que yo necesito para trabajar por otra parte nosotros tenemos que decirle ¿cuál es el html asociado a este componente y cuál es el css asociado a este componente? entonces le paso el style url o el template url acá ¿sí? fíjense que es bastante fácil lo que acabo de decir este selector es muy importante app root ¿sí? esta parte estos dos atributos están asociados a que es un componente stand alone y estos dos están asociados a decir este componente como ya dijimos fíjense que acá component ¿sí? app component .cc lo tenemos acá ¿sí? y app component .html lo tenemos acá y ahora nos vamos vamos a ejecutar por primera vez digamos el vamos a ejecutar por primera vez estaba mirando ahí si es una clase que se exporta estaba mirando el chat vamos a mirar esto que tenemos acá y vamos a ejecutar por primera vez nuestra aplicación porque a nosotros Angular nos crea una aplicación por defecto y entonces vamos a utilizar el comando que hasta ahora todavía no hemos utilizado que es para ejecutar una aplicación ¿sí? para hacer correr nuestra aplicación en la consola y que es el ng serve y ahí ya la podemos hacer correr pero si nosotros ponemos la bandera menos o es de open va a abrirlo además en el navegador ¿sí? va a tener que este un proceso bastante rápido ¿sí? y automáticamente esto lo que va a hacer es abrir nuestro proyecto en el navegador esperamos un segundito bien que es bastante rápido y esto va a abrir por primera vez un proyecto de Angular ¿sí? ahí vamos bien vieron que nosotros vimos recién por ejemplo esto ¿no? que decía proyecto data binding y esto obviamente voy a cerrar acá ya eso se queda ejecutándose está asociado acá lo único que que podríamos decir hace Angular por defecto fíjense que CSS está vacío es poner todo el CSS embebido en style bar style como ustedes ya saben que se puede hacer ¿no? fíjense que tiene un transition un display flex bueno conceptos que ustedes ya conocen bueno esto los arroba media que están asociados digamos con la que las páginas sean responsive y acá empieza con el main class fíjense que es como el contenido principal bla 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 div y toda la historia todo lo que nosotros estamos viendo acá obviamente está asociado a lo que estamos viendo acá arriba ¿no? las redes sociales todos estos efectos todo esto obviamente está hecho obviamente con este código CSS y este HTML que tenemos acá pero fíjense que acá tenemos esto y acá nos vamos a meter en vamos a crear nuestro primer componente ¿sí? y dice hello y dice llave llave title llave llave ¿sí? bueno esto se llama interpolación que va a ser el primer componente que vamos a crear para ver qué es esto de la interpolación ¿sí? entonces fíjense esto si yo voy al TS ¿sí? esto que parece bastante y acá le ponemos vamos a ponerle primer clase angular ¿sí? vamos a ponerlo así y acá puedo escribir más cómodo que en el aula primer clase amplio ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que yo estoy comunicando este atributo con mi HTML de una forma muy simple ¿sí? pero ahora vamos a profundizar un poco más sobre eso voy a seleccionar todo que lo hago con control A voy a dejar el router outlet este router outlet simplemente para hablarles no nos sirve ahora porque no vamos a manejar rutas o por supuesto ¿qué va a pasar ahora? ¿qué le parece que va a pasar en la página? ¿cómo va a quedar la página que acabamos de ver? si yo borro todo ¿qué les parece que puede llegar a pasar? para mí no muestra nada no muestra nada ¿sí? así de simple no hay nada o sea no puede mostrar nada claramente porque no hay nada que mostrar ¿sí? si yo acá pusiera obviamente un H1 que ponemos bueno vamos a poner hola vamos a poner hola mundo ¿sí? por supuesto va a aparecer un hola mundo ¿no? fíjense lo fácil que nosotros estamos renderizando digamos y mostrando contenido de nuestra página acá lo estamos jercodeando esto ¿sí? pero esto lo vamos a volar porque nosotros no vamos a trabajar así y este router outlet está asociado obviamente al manejo de rutas y esto que acabamos de ver acá es nuestro primer componente que nosotros sin querer obviamente creamos cuando creamos un proyecto y este router outlet está asociado acá si yo volara esto de acá me va a tirar un error ¿sí? me va a decir que ese componente no existe bien entonces esto es lo que hace que un componente sea o no sea stand alone ¿sí? si yo no utilizo esa librería me la va a pedir y obviamente voy a tener problemas bien les dije que se acuerdan de este nombre approot y les dije también hablamos sobre una SPA ¿sí? ¿se acuerdan de lo que era SPA ¿no? single page application muy bien perfecto yo les dije que esto o a decir ¿dónde funciona todo esto? y bueno en realidad si ustedes ven acá fíjense que dice approot y yo acá es donde estoy renderizando este componente dentro del body acá nosotros no nos vamos a dedicar a hacer otra cosa más que como esto tiene un selector este selector se llama root pero se llamara approot2 voy a ver si no me tiro errores ahí seguramente voy a tener problemas ahí no me va a mostrar el error acá pero seguramente sí en la consola porque voy a tener un error claramente porque el selector no está machado el elemento bla 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 y entonces ahí es donde voy a tener problemitas de configuración porque es como se llama ¿lo podemos cambiar? sí lo podemos cambiar pero tenemos que cambiar también el nombre obviamente donde lo estamos llamando porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá ¿qué les parece que yo estoy creando cuando yo creo un componente? porque esto es un componente este componente no tiene nada ahora porque no tiene ni CSS no tiene ni HTML y bueno tiene el archivo el spec de prueba que lo voy a eliminar porque esto me hace ya me molesta tenerlo ahí lo voy a eliminar porque no me sirve y tenemos un TS que simplemente tiene una variable por supuesto una de las cosas que podríamos hacer es mostrar esa variable acá porque de hecho ya lo hicimos pero básicamente ¿qué es lo que nosotros estamos creando cuando creamos un componente? podríamos resumirlo digamos muy fácil además de ser algo reutilizable ¿qué estoy creando en realidad? estoy creando un nodo estoy creando un nodo con HTML con CSS maquetado que después voy a renderizar donde yo quiera cuando digo renderizar es crear digo bueno quiero que este este componente que puede ser un header que puede ser un nutback que puede ser un furor que puede ser un aside que puede ser cualquier cosa quiero que esto se renderice en este lugar en esta page entonces bueno o todos estos que se rendericen o sea eso es lo que estamos haciendo en realidad estamos creando un pedazo de código que tiene su maquetación su estructura HTML y su lógica no más que eso alguna pregunta en referencia a esto porque vamos a crear nuestro primer componente eso lo vamos a ver en la práctica porque los errores pueden ser múltiples y puede ser imposible que yo te pueda responder me tiró un error o sea me refiero a esto pueden ser mil cosas un error en referencia que te tiene un error igual te escucho todo entrecortado no sé por qué me dice que el comando no está disponible cuando se corre afuera en un espacio de trabajo tendríamos que verlo si el comando no está disponible no es por lo o sea ¿qué comando no está disponible? el ng0 ¿instalaste AngularClick? sí claro y bueno capaz que tendrás que reiniciarlo capaz que habría que ver ahí habría que ver eso si te lo instaló bien poné en Gversion a ver qué versión te pone si ya está instalado a veces ojo que si yo instalo y no reinicio probablemente Visual Studio Code o por ahí no reinicio la compu o algo de eso puede ser que me gine el lío no recuerdo básicamente porque hace un montón obviamente yo lo voy actualizando que no lo instalo desde cero pero pero eso no tiene que ver con lo que estamos viendo a mí lo que más me interesa sí puede ser también puede pasar eso con lo que dice Santiago también suele suceder lo siguiente también vamos a hacer una cosa que hasta ahora no vimos que me da pie un poco ahí uno de los compañeros que se anima a preguntar y está buenísimo que preguntes y es que de esta carpeta que hasta ahora no hemos hablado que se llama Node Module o los módulos de Node bueno los módulos de Node fíjense que es una carpeta que tiene que le da el peso digamos a la aplicación en realidad al proyecto si este proyecto si voy a ir acá vamos a chusmearlo un poquito fíjense que es un proyecto que pesa acá lo tenemos ah no me lo tira acá ángulo voy a tener que hacer poner clic botón derecho no pensé que me lo tiraba de una antes me lo tiraba de una bueno si ustedes hacen clic en las propiedades por defecto fíjense que pesa 255 MB si más o menos si el tamaño después bueno el tamaño del disco tiene que ver con el tamaño del clúster y ese tipo de cosas pero pero bueno unos 270 MB y no hicimos nada bueno ese peso obviamente está asociado a esa carpeta que es la carpeta que le da funcionalidad ahora que sucede normalmente cuando yo descargo un proyecto de internet y esta carpeta no la tiene entonces lo que tenemos que hacer es instalar esta carpeta voy a volarla esta carpeta la vamos a volar por ahí tarda un cachito en hacerlo si vamos a esperar que me pregunte y todo eso mientras les voy a mostrar una cosa un archivo que es súper importante que es el package.json fíjense que en el package.json que nosotros tenemos acá nosotros tenemos dependencias y dependencias de desarrollo ¿qué hace? ¿cómo sabe Angular? ¿qué cosas yo estoy utilizando en mi proyecto? porque los proyectos Angular pueden ser un montón pueden ser múltiples ¿sí? entonces como pueden ser múltiples los proyectos bueno cada vez que yo instalo alguna dependencia afuera para desarrollo o en general para que la aplicación funcione se instala acá entonces ¿qué hace Angular cada vez que yo voy a ejecuto el comando npm install lo que hace es buscar todas las dependencias y en función de este archivo instalar ¿sí? este es un archivo que va a ir creciendo ¿sí? porque acá tiene las digamos podemos decir lo mínimo básico ¿no? el Angular Clip digamos el Build de Angular el compiler de Angular esto digamos para hacer pruebas el Core también para hacer pruebas para hacer testing ¿sí? digamos esto en realidad es todo testing y la versión de TypeScript que también tiene instalada entonces bueno todo esto que tenemos acá es la base ¿sí? va a empezar obviamente a crecer a medida que nosotros lo vamos utilizando y fíjense que en desarrollo yo necesito las dependencias que necesita para funcionar a ver no me dejo eliminarla capaz que porque está en función capaz que porque está ejecutándose puede ser a ver si me eliminó o me lo eliminó o no me eliminó algunas cosas no me las eliminó porque debe estar en funcionamiento pero voy a vamos a hacer una puede ser que después de esto me tire errores esto puede pasar en Angular puede pasar perfectamente hay que crearlo de vuelta porque me ha pasado otras veces en las versiones de Angular que no acá no esperen que voy acá con Control-C como hacíamos en Coso dejo de correr la aplicación ¿qué quiere decir esto? que si yo acá voy a mi aplicación y fíjense que ahí me está tirando un error ¿sí? realmente está caída la página ¿sí? cuando yo dejo de correr con el ng-search se cae la página ahí capaz que estas últimas librerías yo las necesito digamos para eso bueno es el s-build y el s-pro-lab sí, está bien bien vamos a eliminar esos dos paquetitos que tenemos ahí pero fíjense que automáticamente se terminaron ¿sí? eso es porque estaba corriendo la aplicación bueno ahora ¿cómo recupero eso? porque normalmente nosotros es más en el GitHub que yo les acabo de compartir acá si ustedes van digamos a este GitHub que nosotros tenemos acá ¿sí? acá nos tienen las carpetas de Node o sea cuando descarguen esto van a tener que instalarlo ¿sí? esto por eso se los comparto les comparto esta parte porque es bastante importante bueno entonces tenemos que hacer un comando ¿sí? esperen que le voy a poner esto acá para que se lea el comando que vamos a poner acá arriba esperen que voy a limpiar un poco la consola porque tengo como mucha cosa ¿sí? lo voy a poner acá arriba ahí es npm install que lo podemos simplificar ahí y ahí instalamos ¿sí? esto obviamente va a llevar un tiempo fíjense que va 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 a trabajar un poco con esto va a trabajar bastante porque necesitamos tener una conexión a internet pero acuérdense cada vez que nosotros utilizamos npm en realidad lo que estamos yendo a buscar librerías a un repositorio que está en la nube que estamos consumiendo y que vamos así sí o sí necesitar digamos vamos a estar conectados a internet y después bueno le va a poner la palabra esta que yo le da deprecated digamos va a decir que unplay la versión tal está deprecated lo mismo con read package json bla 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 o cosas que yo tengo digamos que está instalando algunas versiones cuando están deprecated que es que no tienen mantenimiento que puede ser que el día de mañana desaparezca ni blablabla eso es algo que ya en algún momento hemos hablado bueno ahí esperemos que haga su magia esto y resuelva este problema fíjense la cantidad de problemas que obviamente me trae no tener instalado esto porque no si no tenemos los módulos de Node no tenemos nada básicamente así que démosle un poquito de tiempo a esto pero van a ver que va a arrancar bastante rápido acá bueno estoy usando internet estoy en una videollamada y bla 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 entonces eso hace que que tarde un poquito y además internet no soy el único que lo estoy usando acá perdón si no entendí bien pero nosotros no nos basta con tener instalado el Node sino que cada vez que hagamos un proyecto nuevo también tenemos que hacer esto de npm esto lo tenés que hacer cuando no tenés la carpeta NodeModule cuando vos creas un proyecto por primera vez te la crean no lo necesitas pero si cuando vos vas acá si vos vas a a cualquier GitHub que vayas cualquiera 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 que vayas ahí dando vuelta te vas a encontrar con que no tienes la carpeta de NodeModule porque pesa 250 meses imagínate vos tenés que estar enviando por Git toda esa carpeta haciendo una copia de esa carpeta no tiene sentido hacerlo eso ¿se entiende? porque se hace sí, sí perfecto gracias es por eso nada más no es más que eso pero cualquier proyecto que vos busques en GitHub que te vas a encontrar con un proyecto o una página o un componente o lo que sea dando vuelta que no va a tener esa carpeta no hay ninguno cero o sea cuántos proyectos hay que tienen NodeModule cero ese es el número entonces pones y estás ahí en ese caso es más entre ustedes mismos fíjense que es una carpeta que tarda bastante entre ustedes mismos si se van a compartir un proyecto no se van a pasar 200 ¿dónde lo pás por mail no lo puedes mandar? entonces bueno acá entramos nosotros a entender que el comando npm install es clave incluso va a ser tan clave que probablemente era yo cuando lo ejecute no sé por qué en las últimas versiones capaz que tengo que actualizar algo que todavía no me fijé que es me rompe una aplicación y tengo que volver a hacerlo de vuelta porque me genera una carpeta y esa carpeta me queda vacía y bueno nada me lo generó porque estuve trabajando con eso y ya me pasó un par de veces haciendo este tipo de cosas eliminando carpetas y eso me ha pasado vamos a probar a ver si funciona y si no queramos otro no hay problema bueno mientras seguimos mientras sigue elaborando esto fíjense que es bastante largo acá simplemente lo que nosotros habíamos visto en el punto de entrada era esto de el app component como componente principal el archivo de configuración y acá charlábamos un poco sobre el app root la cantidad de lo que era un componente el componente principal cosas que estamos repasando el app config fíjense que tiene el proveedor de las rutas por eso el componente principal tiene que tener el router outlet bueno acá estamos repasando un poquito acerca de esto y este es el archivo de rutas que obviamente no lo vimos el app root que fíjense que no es más que un export const root fíjense que es una variable que está tipada con una clase que se llama root y esa clase tiene un array que adentro tiene todas las rutas cuando lleguemos a manejar rutas vamos a tener que tocar bastante este archivo bien a ver si ya lo tenemos no lo tenemos nada así que seguimos un poquito por acá bueno acá fíjense que una de las hablando un poco de lo que era de los componentes stand alone yo acá les mostraba a ver que tengo acá las declaraciones de digamos de un componente que es stand alone y de un componente que es de tipo módulo fíjense que los módulos antes vieron que nosotros tenemos una característica dentro de stand alone que es export y declaraciones bueno es esto que tenemos acá a nuestra derecha es una class fíjense que es la class client module y app module esto en realidad es el módulo principal y esto es un módulo externo asociado digamos a un cliente en este caso vamos a suponer que nosotros tenemos una clase cliente que es esta carpeta que tenemos acá que tiene todos sus componentes todas sus pages todas sus cosas pero que también tiene su propio módulo acá que se llama cliente.módulo y fíjense que yo lo que tengo que hacer todas estas configuraciones por cada componente que tenga yo tengo que agarrar crear un módulo aparte y decirle acá importar que hay el módulo acá ¿se entiende? todo eso por cada uno ¿si? por cada cosa que yo tenga digamos acá voy a tener mis propias rutas asociadas a ese módulo y mi propio módulo de clientes y si tengo un módulo de producto voy a tener mis propias rutas asociadas a ese módulo y mi propio módulo de producto y todo va a ir en un componente principal y eso obviamente hace que nuestra aplicación crezca y crezca bastante y sea bastante difícil de mantener bueno ahí yo calculo que termino creo que me da todo ok vamos a ver si no se me rompe acá pero bueno no sé porque le tengo fe que se va a terminar rompiendo todo esto pero bueno por haber eliminado pero simplemente porque es un tema mío no es un tema que debería pasar a ustedes vamos a ver si realmente es así o si me tira un error que otras veces me ha pasado por eso voy a tener que actualizar algo probablemente no miren salió donde bueno no era tan grave bueno fíjense que acá ahora sí acabo de instalarlo estoy mirando la consola perfecto está todo corriendo pipi capaz que muchas veces se pincha digamos en la conexión y bueno eso es lo que sucede esto que está en rojo está en rojo hasta que se actualiza o no se actualiza tan rápido si yo hago acá por ahí una actualización de las carpetas o algo de esto si me meto ahí me tira errores pero bueno acá porque no los encontraba pero ya los va a ir empezando a encontrar todos estos componentes pero si no tendría errores así que eso no se preocupen por estos colores porque eso tiene que ver más que nada con con nada con la aplicación en sí si yo lo volviera a cargar esto no tenía ningún problema de hecho no lo tiene porque se está corriendo bueno ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos nuestro módulo vamos a crear nuestro primer módulo así que nos vamos a meter acá y vamos a crear nuestro primer módulo vimos que con ng-serve con ng-new creamos un proyecto con ng-serve ¿qué hacíamos? ¿chicos? ¿están ahí? sí, pero no me acuerdo con ng-serve ¿qué hacíamos? no se acuerdan ejecutábamos chicos la aplicación ng-serve ¿hacíamos esto? menos o ¿qué hacía esto? corre a la aplicación ¿no es más que esto? acá instalé los archivos donde que puso en ese link y estoy en una ensalada me pone september 2024 versión 1.94 y está bien eso después lo vemos en la clase cuando digamos la clase práctica nos sacamos las dudas ahí npm install ¿para qué era? para instalar la carpeta node los módulos de node perfecto bueno, ahora vamos a crear otro comando son tres ng-new creamos el proyecto ng-serve lo ejecutamos npm install instalamos los módulos de node y ahora lo que vamos a hacer con este comando que es ng o ng podemos poner generate ¿sí? podemos así poner generate component pero nosotros lo vamos a simplificar ¿sí? vamos a hacer ¿vieron que todo simplifica? gc vamos a poner el nombre de una carpeta que le voy a poner components pero porque se me ocurre ponerle components puedo poner el nombre que yo quiera porque es una carpeta que se va a crear y adentro lo que voy a hacer va a ser crear un componente que se llame interpolación que va a ser lo primero que vamos a ver que es esto y la interpolación que en realidad ya lo vimos pero lo vamos a hacer un poquitito más más a fondo bien cuando yo haga esto simplemente me va a crear estos cuatro archivos asociados a un componente ¿cuáles serán los cuatro archivos chicos? ctml css a ver cuál más muy bien ¿y cuál más? html css el de type script que es el javascript y es la lógica bueno fíjense que yo acabo de ejecutar ese comando y y acá me creó una carpeta como yo les dije que se llama component que se llama interpolación y dentro de esa carpeta me creó un componente con los cuatro archivos igual que los tenemos con el app component que me sigue tirando esto en rojo pero bueno lo voy a dejar ahí porque eso es un error de de recarga de Visual Studio Code entonces yo lo que voy a hacer por primera vez y después vamos a crear otro componente más por primera vez lo que voy a hacer es renderizar un componente van a ver que no es muy complicado ¿cómo hacíamos para renderizar el componente? ¿qué teníamos que seleccionar? ¿se acuerdan? ¿qué nombre teníamos que seleccionar? ¿qué nombre teníamos que seleccionar? ¿nadie se acuerda chicos? bueno alguien iba a decir algo a ver bueno está bien Andrés es una buena jugada esa sí algo parecido a eso pero nosotros dijimos que un componente tiene ahora ¿qué nombre les parece? ahí se lo estoy poniendo en pantalla ¿qué nombre? de la clase parecido pero yo lo dije fíjense que no ¿cómo se llama el componente? la clase se llama interpolación perfecto ¿pero qué es lo que yo necesito seleccionar? yo le había hablado de uproot ¿se acuerdan? le había puesto ese ejemplo uproot ahora ¿qué se supone que tengo que hacer? cargar la ruta ¿cómo? alguien lo dijo ahí no no estamos manejando ruta exacto esto que tenemos acá el selector voy a hacer control C y voy a llamar esto dentro de otro componente y lo voy a crear al componente fíjense que este componente tiene una particularidad tiene obviamente el TS tiene el HTML y el HTML tiene ¿qué es esto? un párrafo un párrafo nada más que eso y no tiene ningún obviamente CSS pero nosotros vamos a gracias a este nombre gracias a este selector ese atributo que decora esta clase le está diciendo que esto es un componente yo con esta arroba component le estoy diciendo a esta clase que es un componente además de ser una clase es un componente entonces yo lo que voy a decir es al TS y cualquier cosa que yo haga acá para poder renderizar un componente yo tengo que llamarlo este componente yo voy a llamar este componente como le llame ahí que lo que llamábamos inter vamos a ponerle me voy a tener para ahí el nombre no sé por qué me tira tanto esperen que lo voy a abrir nuevamente esto para que me genere el autocompletado porque me voy a cerrar y lo voy a volver a abrir porque eso es bastante molesto errores que no debería tener realmente proyecto data binding así ya me deja de embromar esos errores que no son tal lo que sí obviamente cuando nosotros cerramos un proyecto lo que nos va a suceder es que también se va a cerrar voy a tener que volver a ejecutarlo acá vamos a poner ¿cómo lo ejecutamos? ng server eso mismo ng server menos o acuérdense poner el menos o menos cero no menos o ahí vamos cuando nosotros cerramos nuestra aplicación también se baja obviamente el servidor que está asociado a esa conexión bueno les decía vamos a ir acá al componente ts mientras y mientras se construye eso que dice building ahí es bastante rápido esta parte pero fíjense que los errores que estaba tirando antes eran errores que no deberían estar y acá lo que vamos a llamar una de las cuestiones que si yo quiero acá llamar a mi componente quiero renderizarlo acá quiero poner esto yo quiero hacer esto ahí está funcionando ahora lo voy a cerrar esto acá les decía yo voy a agarrar acá voy a cerrar este componente así ahí tenemos ahí yo lo estoy creando el componente esto que está acá fíjense que me va a decir que no se conoce que no se conoce digamos este elemento digamos que nosotros tenemos acá que vendría a ser este componente y que seguramente bueno a ver si lo vemos acá el mensaje está un poco mejor que que vamos a tener que verifiquemos digamos si este componente digamos está importado digamos en nuestro componente y una de las cuestiones que vamos a tener que resolver es que si yo quiero usar un componente dentro de otro componente lo voy a tener que importar ese componente entonces voy a tener que ir acá y voy a poner coma y creo que se llama así inter fíjense que si yo empiezo a buscar inter inter y acá voy a encontrar con interpolación component que es el nombre en realidad de la clase si nosotros vamos a la clase vamos al tc se llama interpolación component entonces nosotros una vez que agarremos y pongamos esto ya me deja de tirar ese error y fíjense lo que va a pasar que va a pasar me va a mostrar interpolación works si que se acuerdan que era este interpolación works de donde salía del párrafo chicos del párrafo que vimos hace un ratito no podemos olvidar de eso nosotros agarramos acá le dije que es esto un párrafo interpolación works si yo le pongo acá obviamente algo distinto esto lo que va a mostrar es otra cosa ¿si? no es esto lo que estamos viendo acá es exactamente esto bueno alguna duda en referencia a lo que acabamos de hacer recién es simplemente creamos un componente con una consola de comando me quiero estos cuatro archivos este lo voy a eliminar para que me queden tres porque no me interesa que eso me haga ruido fíjense que acá también tengo tres archivos lo que hice fue agarrar y este componente importarlo en el componente principal para poder mostrarlo acá y este mostrarlo acá esto de las rutas lo puedo comentar perfectamente porque no estoy manejando rutas y esto no me va a tirar ningún arro va a seguir funcionando exactamente igual si yo actualizo la página actualizo ¿si? no es exactamente lo mismo si esto esto ya nos vamos a meter con el router si yo esto lo agarrara y lo repitiera lo quisiera crear todas las veces que yo quisiera por supuesto que esto lo que va a pasar es crearlo todas las veces que yo quiera por eso cuando dijimos reutilización estábamos hablando justamente de eso estamos replicando código rápidamente ¿si? ¿hay algo que no se haya entendido lo que acabamos de hacer chicos? Gabi consulta ¿component.ts sería como el main de todos los componentes que vos vas creando digamos? podríamos decir que es el componente principal ¿sí? pero no necesariamente digamos todo lo que nosotros pongamos en nuestro componente principal va a aparecer en el resto de los componentes que nosotros creemos o sea no necesariamente puede aparecer eso cuando manejo rutas sí pero todavía no pero no sé si lo pensaría de esa manera a ver esperen que voy acá estoy en interpolation acá este es el componente principal yo lo que lo que estoy haciendo acá vamos a crear otro componente miren vamos a crear otro y para contestar un poco esa pregunta vamos a crear otro que a ver si me quedó el comando si no voy a tener que crearlo yo ngsat acá fíjense ahí me quedó el comando a veces te queda guardadito ahí fíjense que es ng g c nombre de la carpeta interpolation vamos a crear dos más uno que se va a llamar property que ahora vamos a ver qué es y de esta manera con esta banderita que yo le pongo skip guión medio test con ese final con esa banderita yo voy a crear un componente pero no voy a crear el archivo de testing que si no lo tengo que estar eliminando es bastante incómodo entonces fíjense que me crea solo tres archivos html ts y css vamos a crear otro más ya le tenemos eso y le vamos a poner event y vamos a crear también voy a crear todo lo que necesito para si ya lo tenemos y de paso lo vamos practicando pero fíjense que es enter y creo otro componente si acá estoy creando componentes ahora lo vamos a chummear todos ahora yo quiero cambiar una cosa quiero agarrar y quiero crear otra carpeta y bueno voy a crearme una carpeta acá que se llame directivas supongamos si vamos a ponerle barre vamos a ponerle ng4 y ahí me voy a crear otra carpeta ya no dentro de la carpeta component sino que voy a crear otra carpeta por fuera que se llame directivas y ng4 voy a crear esto y ahora vamos a hacer todo lo que se creó fíjense que normalmente a veces arrancamos haciendo estas cosas ahora aparece un montón pero fíjense que acá tenemos la carpeta component y la carpeta directiva dentro de la carpeta component tenemos event interpolation y property lo que acabo de crear dentro de la carpeta directiva voy a tener ng4 acá cuando cuando es un solo elemento el que tiene la carpeta me lo pone de esta manera pero es como si estuviera adentro claramente acá tenemos una barrita si me siguen hasta ahí fíjense que rápidamente creamos un montón de componentes pero fíjense lo loco de esto yo les digo que para yo quiero agarrar este ng4 que siempre todos los componentes por defecto si nosotros analizamos el html me va a quedar un párrafo con el nombre del componente y me va a poner works o sea todos voy a tener un property works voy a tener un event works etc etc entonces yo voy a agarrar todos estos y los voy a renderizar acá arriba los voy a agarrar y digo bueno para renderizar lo que hacíamos ¿se acuerdan? en el app component ¿qué hacíamos? los importamos chicos no tengan miedo de contestar los importamos yo acá se lo estoy mostrando en pantalla los importamos entonces yo acá si necesito el ng4 component lo importo necesito el event vamos a perdón si bien digo event event component acá lo tengo event component entonces eso cuando yo estoy importando componentes dentro de otro componente porque el app component es el componente principal pero es un componente entonces yo los puedo usar ¿qué quiere decir esto? que si yo voy acá al html y pongo app event me voy a encontrar voy a renderizar ese componente entonces cuando yo vaya acá voy a encontrar dos mensajes event work e interpolation work estoy renderizando componentes esto podría ser un NATVA esto podría ser un header ¿sí? estoy creando digamos componentes que reutilizó en el resto de mis sitios vamos a suponer que yo dentro del event que tenemos acá dentro del event agarre acá vamos a component y dentro de event tengo un componente y dentro de este componente yo digo yo quiero que acá se renderice interpolation entonces voy a buscar acá interpolation interpolation component lo voy a renderizar acá me voy a ir al html en event work y acá abajo voy a poner interpolation si estoy reutilizando por todos lados estoy empezando a tirar cosas y fíjense que me va a aparecer dos veces ¿por qué? porque el componente principal renderizó estos dos pero cuando yo renderice event también me renderizo interpolation eso es lo que estamos haciendo estamos reutilizando cosas me siguen hasta ahí yo sé que el estilo de todo mundo pero al final es eso no es más que otra cosa estoy llamando a un tag es como si yo acá agrego un input ¿qué me va a pasar si agrego un input? y me va a crear una me va a crear un input ¿sí? o sea eso va a pasar acá estamos haciendo lo mismo no estamos haciendo otra cosa ¿sí? Gaby Gaby cuando vos importás un componente en otro en caso de que tenga un archivo TypeScript ¿no? con código y demás ¿se ejecuta todo el TypeScript? todo ¿o qué? todo absolutamente todo ¿o podés seleccionar qué parte o la función? no, no, no cuando yo renderizo un componente renderizo todo vamos a hacer una cosa vamos a agarrar que hasta ahora no lo hicimos y como renderizamos Interpolation dos veces lo que voy a hacer dentro de Interpolation acá me voy a meter y voy a crear una clase voy a crear una clase que se llame color y le voy a poner background no sé si background pero vamos a ponerle un color para poner también el color de la fuente y le voy a poner azul vamos a poner yo acabo de crear una clase ¿sí? dentro de Interpolation fíjense Interpolation que como saben nosotros lo tenemos asociado esto ¿se acuerdan cuál era si yo voy acá al component yo estoy diciendo que todo lo que haga acá va a afectar ahí pero por supuesto la tengo que llamar a la class acá entonces yo acá le voy a poner una class y voy a llamar esa class que se llama creo que le había puesto color bueno fíjense que automáticamente cuando yo le cambie la clase esto va a afectar todo ¿sí? en este caso pasa lo siguiente esto se está renderizando acá Interpolation y dentro de Evento se está renderizando digamos bien digo perdón dentro de Evento acá también se está renderizando Interpolation ¿qué quiere decir? que ya tanto en el componente principal como en este componente yo estoy llamando al mismo componente acá y acá por eso obviamente me aparecen los dos lugares ¿sí? esto lo estoy haciendo dentro del Event por eso me aparece el Event Works acá arriba porque esto es un Event Works más esto más el Input ¿sí? si yo creara otro Input acá ¿sí? o sea esto va se está creando pero esto está todo dentro del Event no dentro de Interpolation si yo en Interpolation generara algún cambio por supuesto que también aparecería ¿sí? esa es la dinámica ¿sí? después revean esto y obviamente practiquen porque por ahí ahora yo le estoy tirando un montón de cosas juntas pero no es más que esto estamos creando cuando creamos un componente estamos creando un tag ¿sí? ahora lo acabo de eliminar para que no me genere tanto lío y esto lo voy a comentar por ahora para que no también no me genere tanto ruido y nos vamos a meter con lo que sí me interesa que veamos ahora en los próximos que son media hora 40 minutos algunos ejemplos de comunicación entre componentes porque hasta ahora simplemente vimos cómo renderizarlo cómo crearlos cómo importarlos y ahora me quiero meter con el concepto que me interesa que veamos hoy que es el de Interpolación nosotros acá tenemos un TS y dentro de este TS yo voy a crear una variable que se llame título les voy a decir que es de tipo String porque podemos decirle y le vamos a poner Interpolación de datos así le vamos a poner Interpolación de datos y yo voy a ir acá y bueno esto ya tiene asociado una clase fíjense que tiene una clase esto va a seguir manteniendo el color azul porque lo tiene entonces acá abajo voy a poner un H2 y dentro del H2 voy a interpolar ese valor voy a interpolar esa variable la voy a poner acá para que ya me título y fíjense lo que va a pasar va a pasar esto si yo por supuesto a esta le agrego la clase un color por supuesto que va a pasar acá y aplica el estilo CSS claro aplica el estilo CSS y obviamente es azul y va a quedar azul pero fíjense que rápidamente podemos hacer este tipo de cosas también podemos hacer esto miren voy a poner un párrafo acá y voy a poner interpolación y voy a poner acá voy a poner 2 más 2 si y obviamente me va a mostrar 4 después podemos hacer cosas como estas también vamos a crear nuestra primera función en realidad nuestro primer método dentro de una clase si vamos a usar un get que se llama getSuma este getSuma cuando nosotros manejamos parámetros sí o sí sí o sí le tenemos que poner un tipo de dato ahora aprendimos que tenemos strings también tenemos numbers que son números que pueden ser cualquier número con o sin comas y acá vamos a poner número 2 que también le vamos a decir que es un number y como una función tenemos llaves fíjense que no utilizamos function no utilizamos nada directamente nombre de la función nombre de la función y sus parámetros y acá podemos hacer un retorno porque yo quiero que me lo retorne número 1 sí bien digo número 1 más número 2 sí podemos finalizar con punto y coma o no eso es indiferente después de eso ustedes lo van viendo y perdón y acá lo que vamos haciendo es en la vista fíjense que yo estoy trabajando solamente en estos 3 archivos no estoy trabajando en otros estoy trabajando en estos lo que pasa es que esto se está viendo en pantalla porque ¿qué estoy haciendo yo? lo conecté digamos a mi componente principal y lo estoy mostrando acá si yo por supuesto esto lo comentara ¿qué pasaría? no se muestra claro vacío vacío total ¿sí? yo estoy como un input si yo no tengo un input no me lo va a mostrar si tengo un input me lo va a mostrar bueno acá tengo un si no tengo un interpolation me lo va a mostrar y si no lo tengo no me va a mostrar nada entonces obviamente volvemos otra vez acá bien vamos acá vamos a creo que puedo crear otro párrafo y dentro de este párrafo voy a crear la interpolación y voy a poner acá get suma y acá le voy a poner 10 más bueno en realidad no coma porque es una función y le voy a pasar parámetros y fíjense que también estoy interpolando funciones entonces obviamente me va a generar una suma también podemos agarrar y meter un poco más de código concatenar un poco esto acá y poner suma igual y mostrar esto en pantalla guardé los cambios ahí ahora o sea fíjense que podemos hacer este tipo de cosas podemos tirar constantes literales no podemos declarar variables no podemos declarar más de una función y separar no podemos hacer muchas cosas pero podemos interpolar ¿qué es lo que estamos haciendo acá? estamos enviando información desde acá hacia acá eso es interpolación no más que eso simple pero necesario ¿sí? ¿por qué? porque yo acá puedo estar consumiendo un servicio ese servicio me está dando información y yo quiero mostrarla en pantalla ¿cómo hago? bueno seteando variables y mostrándolas vamos a hacer un montón de maneras ¿no? estas son las primeras cosas que estamos haciendo ¿sí? o sea es el primer acercamiento digamos a empezar a comunicar un ts con un html ¿sí? el css ya está vinculado porque lo vinculamos acá esto es posible porque interpolation o interpolación component tiene asociado su template y su estilo ¿sí? y obviamente tiene su selector si yo acá le cambio el nombre al selector por supuesto que lo tengo que llamar distinto a la hora de de llamarlo ¿no? o sea si yo a input en vez de llamarle input le llamo entrada lo tengo que llamar con entrada bien ¿me siguen hasta ahí? porque vamos a trabajar ahora en otra forma de comunicar ¿sí? la que viene ahora es una manera distinta de comunicar la que vamos a ver a continuación y lo vamos a hacer a través de lo que llama property binding ¿sí? por eso le pongo property ¿sí? lo otro se llama interpolation o interpolación esto se llama property vamos a acá ¿sí? tenemos un property works como tenemos cuando creamos un archivo desde ya que yo ¿qué voy a hacer acá? bueno voy a ir otra vez acá no lo interpolation bueno el property no lo incorporé así que lo voy a incorporar acá en el componente principal ¿para qué? para que ustedes lo puedan ver si no lo tengo que enrutar y no lo vamos a enrutar porque tenemos que manejar ruta y no sabemos todavía eso ¿sí? así que por ahora nos vamos a a dedicar solamente a esto ¿no? vamos a poner property component y lo que voy a hacer acá es vamos a comentar esto para que no nos quede tan saturada la vista y vamos a llamar al property tenemos dos maneras de hacerlo esto lo podemos hacer así o podemos hacer esto simplificándolo es lo mismo de esta manera con doble apertura y cierre o directamente todo en la misma cosa ¿sí? entonces acá ya va a desaparecer todo lo anterior claramente y se va a renderizar el property works bien vamos a cerrar esto porque no vamos a trabajar en la company vamos a trabajar en el property works yo acá tenía me voy a guardar porque tengo que tener algo algo para que ustedes lo miren pero es que me voy a traer una me quiero traer una ruta esta que tenemos acá porque creen que voy a cerrarlo ahora esto bueno me traigo esta que bueno ¿qué estoy haciendo básicamente acá? ¿qué estoy haciendo en esta en esta línea de código? traer un archivo en realidad es más lo que le pregunto siempre es una base ¿qué estoy haciendo acá? en realidad esto es un esto es una variable de tipo string que carga un string ese string puede ser hola o puede ser esto que tenemos acá pero esto no es más que un string si no no yo siento que a veces cuando se les hace una pregunta esto es muy común cuando se les hace una pregunta tienden a contestar la parte más compleja y yo créanme que yo lo que les estoy preguntando es una cosa muy simple para que nosotros nos familiaricemos si yo tengo acá una clase un export class que se llama con el nombre de la clase y acá adentro venimos ya porque lo hicimos con el título venimos queriendo un atributo esto es un atributo de la clase es un atributo de tipo string que hace una asignación de un string que está digamos si muy simple no se vuelvan no piensen que no les voy a preguntar algo raro que no sepan les voy a preguntar algo que yo sé que saben bien digo para eso para que ustedes también en el momento de contestar piensen que yo lo que estoy preguntando es muy simple cuando yo les digo bueno que es esto ustedes lean una clase que estoy exportando como dice uno de los chicos no es más que eso entonces vamos acá como sabemos que obviamente nosotros creamos un componente ¿qué es esto? sería un componente ¿cuál es el ¿cómo se llama este componente? digamos si yo lo tengo que renderizar ¿cómo lo tengo que llamar? property component app property lo hicimos recién chicos acá si yo lo tengo que llamar ¿qué hice yo acá? puse app property o sea es el nombre del selector esto esto que esta característica que era ¿para qué servía este import que nosotros tenemos que llamar? ¿y para importar otro componente? exacto importar módulos u otros componentes que yo necesito usar si yo acá vamos a suponer que yo quisiera importar el event ¿sí? supongamos así el event component yo lo importo ahí está lo importé el event component porque lo voy a usar entonces me voy a ir acá a la o mejor aún vamos a poner el interpolation que ese tiene más cosas interpolation ¿sí? y lo voy a este lo voy a acuérdense que cuando tienen algo ahí que no se usa más vale eliminarlo entonces yo acá yo ya estoy en condiciones ¿en hacer qué? en hacer así y llamar al interpolation ¿sí? fíjense que estoy dentro del property component.html no estoy dentro del componente principal ¿sí? entonces yo acá si hago esto ¿qué va a pasar? me va a volver a cargar todo lo que yo tenía en interpolation ¿sí? dentro de este componente estoy renderizando si nosotros vamos al código en sí digamos al html ¿sí? que nosotros tenemos acá fíjense que acá dice a property que dentro de property tiene un nodo ese nodo es un interpolation es otro componente es un árbol de nodos este es el nodo principal el uproot el componente principal que contiene todo ¿sí? fíjense que el componente uproot ¿cuál era el uproot? la raíz claro pero ¿cómo se llamaba la clase raíz? up component ¿sí? el componente principal esto acá dentro tiene un uproot y acá dentro tiene un interpolation ¿sí? se dice que es un árbol de que lo que estoy haciendo es metiendo todo el tiempo creando y renderizando nodos no más que eso si nosotros agarramos acá a la interpolation fíjense la interpolation ¿qué tiene? y bueno tiene acá un párrafo un h2 otro párrafo otro párrafo ¿sí? y me muestra información ¿qué pasó acá? no sé por qué se cayó esto ¿se me cayó? ¿se cayó? ¿porque toqué algo? o se me cayó no sé por qué se cayó pero vamos a chismear acá a ver por qué ¿por qué se bajó? esperen que me quedó bien bueno suele pasar últimamente no sé si tendrá algún tema algún tema ahí hay algún temita bueno vamos a bajarle vamos a subirlo de vuelta eso no me dice nada algo que toqué bueno son cosas que se van actualizando son compus son paquetes así que bueno vamos a ejecutarlo nuevamente no toqué nada así que debería estar funcionando perfectamente ahí está bien vamos a volarlo bien seguimos con esto voy a cerrar acá voy a poner esto acá abajo no sé qué te referís José con si se mantiene o no la jerarquía esa jerarquía se mantiene en función de lo que yo diga si yo acá dentro si hago al revés que interpolation contenga a property sería al revés eso depende de lo que vos elijas contener claro eso es cierto el uproot es el componente raíz y nosotros cuando hablamos del componente raíz justamente lo que nosotros hacíamos hincapié lo voy a volar esto simplemente porque ahora vamos a hacer otra cosa cuando nosotros trabajamos en el componente raíz qué pasa que en este componente raíz nosotros acá en el main.ts dijimos que ese era el componente raíz si nosotros al componente raíz lo dijéramos bueno en realidad yo quiero que sea property component componente raíz bueno tendría que llamarlo acá agregar al router pero tendría que hacer una serie de cosas para ser considerado un componente raíz si por ahí después más adelante animamos y rompemos un proyecto y lo creamos así con un componente que nosotros querramos digamos no necesariamente esa es una decisión de base cuando nosotros creamos un proyecto porque alguno tiene que ser el componente raíz y eso es lo que hace Angular pero podría llamarse de otra manera o podría ser otro componente si nosotros decidimos que acá en el index.html el componente que se va a renderizar sí o sí tiene que ser el componente que maneje las rutas o sea que tiene que tener router outlet y obviamente en el en este archivo en el main.ts yo le tengo que decir cuál es el componente raíz y en el app config más que nada en el app config no te va a hacer nada en el app component en el componente raíz yo tengo que tener sí o sí esta librería que se llama router outlet y como module no tanto pero como module en realidad es para directivas y para tuberías o para pipe y ese tipo de cosas sí básico bien pero pero sí o sea sí depende sí en realidad depende de decisiones del programador lo que vos sabés que el componente raíz es el que vos elijas por defecto es el app component sí para no darle demasiada vuelta que por ahí quede complicado entender pero bueno nosotros dijimos que tenemos esta forma de vindear los datos sí porque si yo pongo acá fíjense si yo hago esto qué les parece que va a pasar si yo hago esto y obviamente me va a mostrar una ruta básicamente no va a ser otra cosa porque es un string como yo les dije no, no es otra cosa ahora yo si yo creo una imagen y yo a esta imagen le cargo esa ruta esta que tenemos acá esta ruta la tenemos acá por supuesto que lo que voy a mostrar acá es una imagen ¿sí? como ustedes ya saben porque esto lo hemos hecho en diferentes oportunidades incluso anoche bien pero hay otra manera de hacer esto ¿sí? y es a través de lo que se llama property binding ¿qué es esto? bueno el property binding voy a borrar un poco esta ruta voy a borrarla entera completa nosotros sí o sí necesitamos utilizar corchetes así necesitan para bindiar una por si quiere para hacer que este atributo se asocia a una variable que en este caso se llama imagen URL lo hacemos de esta manera ¿cuál es la ventaja que ustedes pueden observar en hacer esto o en hacer lo otro directamente? ¿qué ventaja o desventaja o qué vende diferente más que nada? agarren el micrófono chicos es más fácil ¿cuál es la ventaja? que imgurl es una variable donde puedo cargar la ruta claro sí a ver sí, sí, claro entonces bueno lo que le aporta esto ¿qué es? dinámica si yo si esto es un repito vuelvo a decir el mismo ejemplo si esta información que está acá esta en realidad esta información que está acá viene de una respuesta HTTP si viene de una response nosotros acá esto puede ser dinámico si yo hardcodeo acá una ruta no es dinámica es esa y punto no tengo manera no tengo manera de cambiarlo lo que aporta el property es la dinámica de esa situación también puedo utilizar el data binding acá pero bueno el property digamos es en ese sentido es como más simple o más potente no toca andar con tantas llavecitas y es una manera de hacerlo también podríamos poner el property y al final es lo mismo pero pero bueno no es y no lo es bien pero fíjense que nosotros también podríamos tener cosas como por ejemplo algún objeto más complejo como por ejemplo a ver esperen que me lo voy a traer para así vamos avanzando rápido porque se hizo bastante largo voy a copiar todas estas cosas que las voy a usar todas estas variables y voy a hacer una pregunta simple no quiero que me contesten con algo complicado ¿qué es esto que tenemos acá? ¿una variable objeto? un objeto claro exactamente un objeto es de tipo any acá aprendemos que existe un objeto de tipo any no vamos a vamos a evitar utilizar any pero bueno puede llegar a aparecer el any fíjense que tiene un id tiene un slack que podemos decir tiene una imagen y tiene un width y tiene características entonces nosotros podríamos hacer que nuestra es bindear todas las propiedades porque acuérdense que cuando nosotros tenemos una digamos un tag html una etiqueta html podemos tener un montón de características entonces acá nosotros podríamos hacer cosas como creo que se llama producto sí producto punto creo que era url a ver me estoy fijando sí supongamos que yo haga esto así no me voy a acordar de memoria en el alt puedo poner el slack que es el nombre corto supongamos el producto entonces yo voy a poner producto acá perdón sí puedo poner producto punto vamos a poner slack esto me va a tirar un esperen ya arranqué mal ahí está primero vamos a bindear los datos vamos a ponerlos así y vamos a poner acá sí ahora sí producto punto y vamos a ponerle acá vamos a ponerle slack entonces fíjense que yo puedo agarrar normalmente está bueno tener cuando son muchos atributos lo que estoy vendiendo es tenerlos todos hacia abajo como para que quede mejor podemos poner un width también si quieren podemos poner un width y acá podemos poner producto porque teníamos esa propiedad teníamos esa propiedad y fíjense que yo puedo agarrar de esta respuesta esto puede ser un objeto que me llega en una respuesta puedo agarrar y mostrar esta obviamente acá incluso darle formato porque fíjense que si bien es la misma imagen yo con el width te estoy diciendo que ese width como dice 200 me lo va a hacer de 200 pixeles y si yo cambiara el día de mañana y esto tuviera 100 va a terminar siendo lo más pequeño o sea lo que estoy haciendo en realidad es utilizando una respuesta que me viene de algún lado en este caso la estoy jacolando yo pero utilizar y mostrar esa información en la pantalla bueno esto se llama property binding pero se pueden hacer un montón de otras cosas más por ejemplo la siguiente vamos a hacer voy a crear una clase CSS que se llame fondo vamos a ponerle una que se llame punto sí fondo vamos a ponerle así y vamos a ponerle background color y acá le vamos a poner el plan para que sea fondo acuérdense que cuando yo tengo un componente cómo cómo se relaciona este componente cómo sabe que este CSS está asociado a ese componente dónde se lo decimos nosotros con la clase claro en la misma clase acá yo le estoy diciendo que los estilos los saque de ahí en el componente esto que está acá que está acá arriba completamente se llama se llama decorador obviamente tiene un objeto adentro que tiene un montón de atributos e incluso algunos más también que no aparecen que lo que hacen es decorar esta clase y transformar esta clase no en una simple clase sino en una clase de tipo componente eso es lo que hace pero bueno hasta acá no vamos a encontrar nada porque no hemos aplicado nada pero también podemos aplicar si yo voy a la vista acá html yo puedo hacer por ejemplo cosas como esta vamos a ponerle class punto el nombre de la clase que yo creo que le había puesto fondo creo que le había puesto fondo pero con las dudas la voy a mirar si fondo yo le diciendo que la class fondo como la clase acuérdense que tiene un atributo class es igual a creo que me lo tomo así vamos a ver si me lo tomo así es igual a true si bueno fíjense que yo le estoy diciendo que si yo lo pongo verdadero me va a tomar esta clase este puede ser un dato que me puede llegar de una variable si me puede llegar de cualquier lado si yo le pongo false perdón acá si yo le pongo false si no me va a tomar eso si le pongo true o le pongo false de esta manera puedo binar yo no lo que no puedo hacer es asociarle que se yo números o este tipo de cosas creo que números o true o false no cadenas de caracteres si yo acá quisiera creo que creo que capaz que no me tiré errores si ahí me vale cadenas de caracteres no se puede pero true o false o algún valor lo podemos hacer esperen que voy a poner acá vamos a ponerle true si para que quede en true y otra cosa que también podemos hacer por ejemplo se pueden hacer varias cosas si le voy a mostrar la última nada más la última de esta y después vamos a ir otra cosa a ver vamos a poner un párrafo supongamos y acá dentro de este párrafo vamos a poner texto no vamos a ponerle un lonen vamos a ponerle en ipsum así esperen que voy a cerrar esto acá la variable fíjense esta variable que se llama color si la ven esa variable es la que voy a utilizar acá digamos en el vídeo de los datos entonces podemos hacer cosas como esto también tenemos una propiedad que se llame style y acá le podemos poner color como el nombre de la propiedad es ese que se llama color y acá lo que podemos hacer es asociarle digamos el nombre de la variable que se llama exactamente igual y entonces esto va a hacer que aparezca de color rojo es como un estilo si nosotros usáramos supongamos a ver les voy a poner una cosa más más utilizamos background creo que es back yo porque es más largo background color como ustedes ya saben que se escribe si yo le usara el background color podría aplicarle el estilo rojo digamos al fondo al final es lo mismo desde ya que por ahí yo esto lo veo mejor de esta manera con un class y el nombre de la clase porque esto me permite a mí aplicar un montón de estilo yo podría ponerle acá bueno es una imagen entonces le podemos meter no sé el width el height podemos hacer un object fit podemos hacer mil cosas con una imagen como lo mismo también lo podemos hacer con un párrafo pero al final es una manera que nosotros tenemos de fíjense de manejar el DOM simplemente vindeando propiedades asociadas a las etiquetas porque son todas propiedades asociadas a las etiquetas yo sé que algunas por ahí las conocen otras no las conocen unos están familiarizados más o menos pero esto esto que decimos class fondo es algo que se usa bastante para activar o desactivar clases muchas veces cuando cuando esto que yo le pongo true pero podría ser tranquilamente el resultado de una operación que me devuelve true o false y voy a mostrar un estilo en función de lo que me devuelve algo que se parece bastante a un montón de cosas que hay dando vuelta en internet ¿me siguen hasta acá chicos? vieron que tenemos interpolación y esto se llama property y ahora vamos a ir a ver eventos perfecto si todo bien hay que repasar el video así fijo mejor obviamente obviamente o sea yo no lo estoy que no lo fijen todo porque imposible pero fíjense que es más de lo mismo lo que estamos haciendo lo que tenemos que es una de las cosas que yo le decía el taller es importante porque si yo voy al taller y sé lo que es una etiqueta HTML y sé lo que es la propiedad CRC o HD o alt o width o style o class o sí todas cosas que venimos usando mucho bueno va a ser mucho más fácil que el que no vio tanto digamos el tema del HTML y el CSS ¿no? sí porque yo no voy a explicar que esto es una class porque todo el mundo ya lo sabe bien vimos entonces interpolation y property ahora vamos a manejar eventos todo lo que vimos hasta ahora es comunicación entre el TS y el HTML fíjense que si yo voy al property ¿qué hago? bueno esto se comunica a la vista esto se comunica a la vista esto se comunica a la vista ¿sí? cuando digo a la vista digo el HTML ¿sí? todo lo que surge de acá surge porque yo lo estoy comunicando a través de variables lo mismo con la interpolación ¿sí? la interpolación ¿qué estoy haciendo? estoy vindeando directamente en un espacio eso no lo hago contra la propiedad del tag lo hago digamos si se quiere dentro del test content ¿sí? que ustedes ya saben porque manejan el DOM lo hago dentro del test content podemos decir que esto me sirve más para el test content y lo otro me sirve más para los atributos pero ahora nosotros necesitamos que nuestras aplicaciones respondan a eventos porque sabemos que Javascript está orientado a eventos y por lo tanto TypeScript lo mismo ¿sí? entonces nosotros usábamos el adven listener usábamos el onclick usábamos agregábamos eventos de diferentes maneras lo vimos de dos formas pero ahora los eventos acá se manejan un poco diferente pero para mí obviamente mucho más fácil entonces nos vamos a meter en el otro componente que creamos que lo vamos a renderizar en el componente principal que cómo hacíamos esto en el componente principal primero que teníamos que hacer si yo quiero renderizarlo crearlo ya está creado está creado acá importarlo ahí está lo importamos yo lo había importado hoy entre las tantas cosas que hice lo importé acá el event component por lo tanto ya puedo directamente ir a la vista esto lo voy a comentar y vamos a renderizar esto que lo hacíamos así cuando yo pongo ese signo menor ahí busco y seguramente me voy a encontrar con esto ¿cómo se llama esto? selector ese es el selector cuando yo muestre esto acá me va a mostrar el event works ¿el event works qué era chicos? ¿se acuerdan qué era? ¿de dónde surgía eso? de un p creo que era un párrafo de un párrafo de acá de este párrafo que tenemos aquí bien voy a ir acá al si vamos primero acá vamos primero acá vamos vamos a ir de un lado para el otro voy a crear un botón que hasta ahora no lo hemos creado vamos a poner que este botón se llame contar ¿sí? y es lo único por supuesto que cuando yo haga zip me va a aparecer contar acá para hacer esto un evento es el primer evento que vamos a trabajar es el evento click le voy a poner acá sí vamos a ponerlo así vamos a poner acá click así click evento click bien este evento click lo vamos a meter acá ¿sí? vamos a llamar desde acá adentro pero primero lo que vamos a hacer es ir al TS voy a abrir todo juntito esto voy a abrirlo acá esto lo vamos a poner acá a ver ahí bien y lo vamos a ir separando ahora para empezar a ver un poco todo juntito bueno vamos al evento yo acá lo que voy a hacer es me voy a crear una variable una variable de tipo número que se llame vamos a ponerle acá contador vamos a ponerle contador que va a ser de tipo number y que voy a inicializar en cero voy a poner una función que se llame contar ¿sí? todo esto realmente ustedes ya saben crear funciones y crear métodos y la 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 así que fíjense que es más simple de lo que veníamos haciendo anteriormente y lo que vamos a hacer acá es poner discontador le vamos a poner más más sí esto es un contador ahora yo quiero llamar esto desde acá ¿qué hace esta función chicos? ¿qué está haciendo esta función acá? contador está contando básicamente bueno para llamar al elemento click tengo que hacer así click ya nada más que eso y para llamar a esta función lo que voy a hacer es contar contar así de fácil ahora desde ya que cuando yo apriete acá no me va a mostrar nada porque pero eso no quiere decir que no esté contando ¿sí? ahora ¿cómo puedo hacer yo para mostrar el resultado acá en la vista? console log contador no no pero el console led va a mostrar en la consola ¿cómo lo muestran en la vista? no sé pensaría en un open child pero no se me ocurriría chicos vimos interpolación acá eso es lo que tengo que hacer nada más acá yo le estoy preguntando es porque ustedes lo saben o sea no se olviden lo que vimos anteriormente porque no es que no lo vamos a usar lo vamos a usar entonces acá tengo el cero es como estuvimos paseando datos sumando de lo que sea entonces si yo acá hago click se va a ejecutar esa función y lo que va a hacer va a seguir acumulando hasta que yo pare obviamente es eso este es el evento click ahí va bueno ¿eso se ha entendido lo que acabamos de hacer? ¿entendieron todo chicos? yo entendí bueno ¿hay alguien que no lo haya entendido? la función lo hace todo lo único que estoy haciendo es mostrando el resultado de la variable que va cambiando cada vez que yo la voy ejecutando fíjense que la ventaja de todo esto es que lo único que se renderiza es esto que tenemos acá esta es la ventaja obviamente de los frameworks antes por ahí se hacía todo esto se refrescaba la página y nosotros perdíamos valor acá y se refresca por supuesto que yo lo pierdo pero fíjense que acá no se va a mantener siempre el resultado bien yo entiendo que lo entienden todos si no me hubieran dicho no lo entendí pero bueno vamos ahora a manejar otro evento esperen vamos a manejar acá cadena dos puntos string vamos a poner igual a un string vacío y vamos a crear una función acá y acá sí quiero que me presten mucha atención porque van a empezar a crecer cosas nuevas bien y vamos a poner set cadena vamos a poner así vamos a llamar así set cadena y lo que vamos a hacer es setear esta cadena pero voy a hacer una un bueno acá en realidad no me sirve mucho esto me voy a crear acá esto lo voy a transformar en un un h2 para que me quede un poquito más grande lo mismo acá va a ser un h2 no hice ubicación del otro lado h2 acá vamos a crear un h2 y acá vamos a poner event input se llama el evento que vamos a ver ahora que obviamente está asociado a hacer un input no va a ingresar datos bien y lo que vamos a hacer los datos los vamos a ingresar dentro de que les parece dentro de un input obviamente de un input text de tipo text entonces acá nosotros vamos a tener que llamar al evento input y vamos a tener que llamar a la función set cadena que es esta función que tenemos acá ahora decir bueno como hago hasta ahora nosotros que hicimos bueno en realidad acá ejecutamos una función y esa función al ser ejecutada al ejecutar el evento click estábamos agarrando y ejecutando una función que alteraba este dato de manera lógica pero ahora lo que vamos a hacer es pasar datos desde este html lo que carguemos acá se tiene que cargar en esta variable que tenemos acá ¿si? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente es vamos a decir que this punto cadena va a ser igual al que y acá sí aparece algo totalmente nuevo no les voy a hacer esta pregunta porque ustedes no lo saben entonces acá nosotros necesitamos manejar el evento cada vez que nosotros ingresamos un dato digamos a través de un input o incluso a través de un click también se ejecutan eventos o sea el click es un evento el input es un evento ¿si? cuando interactuamos con el nombre normalmente se ejecuta un evento ¿si? acuérdense que siempre teníamos que manejar eventos digamos para manejar entonces yo lo que voy a hacer primero voy a volar esto y voy a poner acá un console.log que me muestre el evento que me viene ¿se acuerdan que nosotros hacíamos una cosa rara como esta? le voy a poner evento evento input le voy a poner porque quiero que vean que es un nombre que yo elijo voy a decir que es de tipo any ¿si? me sirve como comodín eso y voy a mostrar acá cada vez que yo ingreso datos que esto que me muestre este no perdón input no evento input ¿si? lo vamos a ver en la consola pero fíjense que acá también me empieza a tener un error en la vista ¿por qué? porque nosotros tenemos un atributo especial para capturar el evento que sucede y ese atributo que me da angular lo tengo que llamar de la siguiente manera y no de otra pesos event de esa manera me deja de tirar el error esta es la manera que yo tengo de capturar este evento y cualquier otro evento miren lo vamos a poner acá en el contador si yo en el contador acá pongo evento vamos a ponerlo acá evento clic dos puntos de tipo any y yo hago esto y hago un clg de evento clic van a ver lo que va a pasar por supuesto que acá como le puse al método le puse un parámetro voy a tener que decirle acá de la misma manera que lo hice abajo ponerle el pesos event para que me deje de tirar el cerro bien ahora lo que vamos a hacer es venir acá inspeccionar con el botón derecho y ver lo que pasa en la consola entonces primero no me voy a meter en esta parte me voy a meter en este y voy a hacer clic y fíjense y dice pointer event en algún momento también hicimos esto cuando utilizamos javascript captura el evento y ese evento tiene muchas características pero también digamos tiene acá a ver si lo vemos por acá si tiene un target tiene un esto que está acá el target es de tipo button entonces cuando yo si yo quiero llamar a este evento y acceder a algún atributo de ese evento tengo que hacerlo a través de si quiere de este atributo de esta propiedad de la propiedad target voy a cerrar acá arriba y voy a ir abajo y fíjense que voy a ingresar algo acá voy a ingresar una letra y acá me dice input event se ejecutó un evento de tipo input si yo voy acá fíjense que tiene obviamente un montón y tiene un target que me dice que es de tipo input bien o sea que quiere decir que cada cosa que nosotros tenemos acá es un evento de alguna in si yo pusiera acá en vez de input pusiera mouse aunque se me ocurre va over por ejemplo esperen que voy a borrar ahí porque si yo pusiera mouse over y cambio y agarro fíjense que voy a hacer y me voy a posicionar arriba me puse arriba me dice mouse event salvo vuelvo a entrar salvo vuelvo a entrar se ejecuta un evento se entiende ¿no? esto si yo veo un click es un pointer bueno ahí pasé sin querer por arriba y me ejecutó el mouse event ¿se entiende? creo que sí no no es mucho o sea se está ejecutando un evento ese evento puede hacer un click yo tengo que pasar por el costado porque si donde pase por acá se va a ejecutar todo el día así cada vez el mouse over es cuando el mouse está sobre un elemento ¿sí? no es más que eso bien pero a mí no me interesa ahora el mouse over sino lo que me interesa es el el input ¿no? estábamos en el input bien que obviamente está asociado a que acá bueno está limpio al evento que va a ocurrir cuando yo escriba cuando yo escriba fíjense que me va me está llamando todo el tiempo digamos a este evento porque es una entrada de datos en el evento input justamente lo que hace es capturar esto esto lo está guardando en una en esta cadena que tenemos acá en realidad no lo está guardando porque yo también no lo hice perdón no lo está guardando pero la idea es que guardarlo en esa cadena ahora ¿cómo yo muestro el resultado de la cadena acá? de lo que va guardando ¿a través de qué? ¿de evento input? ¿de la doble llave? ¿de la doble llave? si yo pongo acá cadena voy a mostrar lo que guarda ahí esa cadena pero primero tengo que asignarle acuérdense cualquier variable necesita un proceso de asignación voy a comentar un poco esto para que no me haga tanto ruido en la consola igualmente no me importa mucho la consola porque ahora la vamos a cerrar ¿sí? porque vamos a ver otra cosa entonces si yo acá acabo dis.cadena igual a evento input punto target es muy importante porque es el target digamos cuando yo invento punto target estoy accediendo a ese elemento ¿sí? el target es como un objetivo ponemos así como un blanco se utiliza por lo menos en inglés como como el destino ¿sí? también se utiliza como destino blanco objetivo ¿sí? acuérdense que nosotros tenemos una propiedad en el input donde nosotros escribimos ¿cómo se llama esa propiedad? ustedes lo saben lo hicieron un montón de veces esto la propiedad se llama value chico la propiedad valor entonces si yo escribo acá capturo todo lo que está ahí en el value ¿sí? lo saben yo creo que no se animan a decirlo pero lo saben yo sé que el manejo del DOM es algo que ustedes no le tenían un poco de miedo pero es necesario que lo sepamos esto ¿sí? o sea a ver no digo que lo vamos a manejar todo de esta manera porque pueden ver que hay un montón de maneras de conectar con el DOM ¿sí? o con con la vista pero bueno estas son las primeras interacciones que tenemos así que está bueno que lo sepamos ¿se entendió lo que pasó ahí? sí creo yo que sí 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 bueno vamos a ver el otro evento muy parecido que es el evento change es bastante parecido así que le voy a poner acá change y obviamente le vamos a poner change acá siempre me aparece esa doble llave es una porquería así bien y vamos a crear vamos a duplicar también esto y acá vamos a crear cadena change le vamos a poner a esto le vamos a poner acá this punto cadena change igual esto es lo mismo le ponemos le vamos a cambiar el nombre para que quede más más lindo evento change y acá le vamos a poner evento change y al final es más de lo mismo y acá vamos a ponerle en vez de set cadena le vamos a ponerle change cadena malísimo ahí ahí está change cadena sí yo creo que ya lo cambié todo por supuesto que acá tengo que cambiarle el nombre también sí entonces vamos a poner esto lo voy a guardar y lo vamos a copiar lo vamos a pegar acá y como estamos manejando un evento de tipo change acá el peso 7 tiene que estar sí porque fíjense que se usa para todos los eventos esto es un atributo que me ofrece digamos el DOM para capturar ese evento sí no es más que eso no yo sé que al principio es es raro pero bueno es como 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 es parte de la sintaxis sí lo van a usar no creo que puedan evitar a veces usar esto no digo que lo van a usar todo el tiempo digo que es probable que en algún momento lo necesiten bueno y acá ah bueno voy a cambiar el nombre de la variable que voy a interpolar qué variable voy a interpolar acá cadena change exacto este que tenemos acá y entonces acá la diferencia entre si yo escribo acá aparece acá fíjense que lo que va a pasar es que yo voy a escribir hola mundo change y fíjense que no aparece nada pero cuando yo apreté enter va a aparecer si o sea esto lo que hace es trabajar de una manera distinta no el string se almacena cuando yo presiono la palabra la palabra la tecla enter esa es la diferencia bien vamos a un evento y una directiva y terminamos si un par de cositas más que quedan pero pongámosle 10 minutos si los quiero metido acá en esta última parte porque vamos a ver un evento que no digo que sea complicado es igual de fácil o de complicado como esto que tenemos acá que es yo se los compartí pero eso quiero mostrárselos pero lo tienen en el código ese que les compartí si que es el key si el key por decir el key up en realidad podemos usar key up key down si vamos a poner acá key up y voy a tener que volar bien voy a tener que volar esto bien 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 vamos a ingresar en un input voy a hacer lo mismo acá voy a hacerlo más fácil le voy a poner key acá vamos a set key le vamos a poner si quieren al método le ponemos set key vamos a ponerle key bueno que el evento event vamos a ponerle event de tipo any vamos a dejarlo ahí vamos a decir que this.key es igual a y acá viene un poco un poquito la diferencia que set key tenemos acá bien que nosotros vamos a llamar a event punto key fíjense que el event punto key ahora vamos a vindear la variable key acá si vamos a vindear esto vamos a llamar el evento set key si muy rápido porque esto ya lo vimos por supuesto que si manejamos un evento le tengo que poner el peso seven y ya más o menos estaría con todo tengo que guardar acá y tengo que guardar pero fíjense la particularidad de este de esto que tenemos acá de este evento si acá tenemos el key fíjense que cuando yo presione la tecla parece que estuviera escribiendo pero en realidad lo que me está dando es el valor de la tecla voy a borrar esto y fíjense que me dice backspace porque acabo de borrarlo si yo voy a row right left down up si me lee las variables delete porque apreté insert estoy apretando teclas y me lee las teclas que estoy apretando si para eso está el evento fíjense que no use target no use nada simplemente lo que estoy haciendo es dentro de un input capturando las teclas que estoy presionando del teclado si yo acá por supuesto tuviese mayúscula me va a mostrar me muestra que apreté la A y la shift fíjense las dos si o sea bueno nada acá apreté el backspace cap lock o sea bueno fíjense que estoy apretando teclas si me está detectando esas teclas todo el tiempo acá se me ocurre que pueden hacer algo como vamos a ponerle x dos puntos de tipo number vamos a ponerle que es igual a cero vamos a ponerle no sé desplazar o no vamos a correr que es más corto vamos a ponerle correr acá y vamos a decir que this punto x más más acá tiki tiki bien y lo que podemos hacer acá es la siguiente por ejemplo sí this punto tiki include podemos usar include sí podemos usar include include vamos a poner acá y ponemos arrow perdón arrow write sí creo que está bien escrito sí está bien se incluye arrow write entonces yo acá lo que voy a hacer va a ser correr como si estuviera corriendo ¿no? ¿se acuerdan cuando apretamos la tecla derecha que usamos para correr en los jueguitos? bueno entonces eso lo ponemos acá llamamos a la función correr sí llamamos a la función correr sí apretamos esta tecla entonces ¿qué estoy verificando acá, chicos? ¿cuál es el valor? ¿cómo, cómo? de vuelta de vuelta, chicos no hay problema tíganlo sin miedo no es que cuando apretes arrow write va a empezar a correr claro ¿y qué significa que va a empezar a correr? sería el evento ¿y qué va a ser? al mostrar serían las teclas que se toca no, no pero ¿qué va a ser ese ¿qué va a ser? ¿qué efecto se va a provocar cuando yo aprete la tecla hacia la derecha? ¿cómo, cómo? va a aumentar en 1 a X exacto o sea va a moverse es como si estuviéramos desplazándonos en el eje X ¿sí? fíjense yo estoy apretando ahí la tecla arrow write si yo aprieto left no ahí estoy apretando left y no va podría si yo hago al revés pongo un else if acá ¿sí? y hago lo mismo lo hicimos acá y lo ponemos acá o hice cualquier cosa y acá pero bueno acá lo que tendría que hacer es podríamos tener otro método podemos hacerlo de la misma manera y creo que elegí la más difícil menos menos y acá yo lo que voy a hacer es correr hacia atrás correr atrás y llamo a este evento entonces ¿qué es lo que va a pasar ahí? uno vas a sumar y con el otro descontar claro exacto si yo agarro acá y presiono esta y de esta presiono para atrás ¿sí? y esta presiono para adelante si estoy capturando el evento digamos eso puede generar desplazamientos en un eje digamos es como como se maneja digamos el teclado por supuesto que si tuviéramos que capturar el evento directamente teníamos que usar la ventana Windows es un asunto cuando eso es una pero podría ser un botón también lo podría haber hecho en un botón lo podríamos haber hecho de un montón de formas bueno en términos de eventos después hay unos que ya vimos ¿no? el mouse over cuando me posiciono arriba de un mouse y ese tipo de cosas también ya lo vimos y me gustaría que por último por último viéramos el tema de las directivas ¿sí? yo me creé acá otra carpetita con las directivas una que tenemos acá que se llama el ng4 ¿sí? vamos a ver esto de las directivas que es bastante importante bastante importante y esto sí se usa mucho ¿sí? digamos decir de lo que vamos a usar es lo que vamos a ver ahora bien yo acá para usarlo bueno una de las directivas que importé es la directiva en g4 ¿sí? después lo vamos a repasar esto pero una de las directivas que importé fue esto en Angular antes hacía esto de varias formas ¿no? pero vamos a ir al sí vamos a ir primero al ts acá y lo que voy a hacer es crear un array ¿sí? vamos a crear un array de estudiantes perdón vamos a crear un array de estudiantes ah, perdón le vamos a tirar un id y uno coma nombre y acá vamos a poner coma dos tres vamos a ponerle cuatro estoy cambiando simplemente para que quede distinto vamos a ponerle Juana vamos a ponerle Ana vamos a ponerle Juan ¿sí? ahí tenemos un array ¿cómo hago para mostrar toda esta información en pantalla? bueno lo podemos hacer digamos a través de el chipboard primero lo que voy a hacer en el component acá en el HTML es renderizar ese componente ¿sí? que ya nosotros lo tenemos agregado ya lo importamos en el que se componen por eso directamente ya puedo venir acá ¿sí? en el chipboard acá ¿sí? lo vamos a renderizar ahora de esta forma ¿sí? como para que nos pensemos a familiarizar con ambas entonces ¿qué me voy a encontrar acá? en Juana ¿sí? volamos todo lo que había anteriormente bien entonces lo que voy a hacer acá en la vista vamos a trabajar un poco acá voy a crear una lista de esa lista voy a crear una LI y en este LI voy a llamar a la directiva en Jufor ¿sí? esta directiva es la que tenemos acá en Jufor así de simple ¿sí? pero van a pasar un par de cosas acá primero lo que me pide el en Jufor es que yo en esta instrucción que tenemos acá me dice este es un nombre que yo elijo pero acá le tengo que decir cuál es la lista la lista se llama estudiantes porque nosotros la creamos ¿sí? entonces ahí estamos ok ahora me sigue tirando un error porque me dice que la directiva en Jufor ¿sí? no forma parte del template ¿y eso qué quiere decir? que si yo voy a al component.ts acá una de las cosas que voy a tener que importar para poder utilizar directivas es el common module ¿sí? que es este que tenemos acá entonces esto hace que fíjense que el error ya desaparece el módulo común que tienen los que se llaman los pipes y también digamos el nj4 etc esto ya automáticamente me da la posibilidad a mí de bindiar acá de esta manera y poner item punto nombre creo que le habíamos puesto sí nombre y fíjense lo que va a pasar me va a mostrar todo yo no necesito crear ningún item de la lista directamente me lo crea entonces si yo voy acá digamos al bueno voy acá fíjense que acá está el ul y adentro tiene cada uno de los elementos ¿sí? de la lista también fíjense obviamente que el app en g4 está dentro del app y es el componente principal bien esto esta forma es bastante antigua de hacerlo hay una que no es más fácil todavía voy a usar ol ¿sí? y voy a agarrar acá y usar lo que se llama y lo que deberían usar ustedes que es el arroba for que es como un for fíjense igual pero la diferencia es más simple le tengo que decir que acá que la lista se llama estudiantes item le voy a poner le voy a cambiar le voy a poner est si quieren y acá le vamos a vindear los datos de esta manera le vamos a poner est nombre y digo son las dos dos maneras de hacer exactamente lo mismo ¿sí? acá lo hicimos con una ul con una lista ordenada y tengo una lista de esos ordenados ¿sí? pero al final es lo mismo ¿sí? súper fácil bueno hay otra directiva más dentro de esto que se llama vamos a hacer otra ul acá abajo que se llama ngif entonces podemos hacer vamos a copiar esto y le vamos a poner acá ahora yo lo que quiero mostrar el ngif se puede hacer de muchas maneras por supuesto yo lo voy a mostrar de la manera que lo tienen que hacer o como se debe hacer entonces yo acá voy a renderizar solo ¿sí? solo los estudiantes me quedó mayúscula solo los estudiantes cuyo id sea mayor a dos y entonces ahí lo estoy utilizando un for y un if esto se llaman directivas esto es una directiva ¿sí? me va a mostrar solamente los que son mayores a dos que obviamente son estos dos ¿sí? que tienen una i mayor a dos bueno fíjense que aprendimos rápidamente el for rápidamente el i lo que nos estaría faltando por ahí es utilizar un switch ¿sí? que también se usa de la siguiente manera a ver si lo hacemos rápido y ya lo lo terminamos terminamos la clase ¿sí? vemos esto es un switch así de simple ahora yo voy a tener que crearme una variable acá vamos a poner acá color vamos a ponerle color así no así color igual no hace falta que ya le ponga vamos a poner red ¿sí? le estoy asignando un valor ¿no? vamos a ponerle si querés de color que vos querés vamos a ponerle red está bien vamos a ponerle red rojo o lo que ustedes quieran ponganle y lo que vamos a hacer acá es seleccionar un caso entonces yo lo que voy a poner es el nombre de la variable acuérdense que siempre un switch evalúa el nombre de la variable y acá lo que va a surgir es el case ¿sí? y en el case yo lo que voy a hacer va a ser evaluar el valor obviamente que está ingresado por acá si yo pongo acá red puedo mostrar html asociado digamos a este caso en particular supongamos acá que yo tengo un párrafo que diga este es el color rojo y acá vamos a hacer un copy así tiki va a ser 3 y tenemos un default por las dudas si no se cumple en ninguna de las otras como está en cualquier switch un default que tenemos acá donde podemos poner no sé un párrafo que diga default bien y acá lo que podemos poner es green o bueno lo que sea yo digo green pero bueno podemos poner lo que sea y acá vamos a ponerle negro ¿sí? para que vean que no es una cuestión de inglés o español y acá vamos a ponerle green y claramente esto ¿qué va a mostrar? esto último default si yo acá le estoy pasando una ¿qué dice la variable esta? esta variable dice red entonces acá lo que va a mostrar este es el color rojo si yo esta variable le pusiera negro es decir este es el color negro ¿sí? porque en realidad es un switch chicos es un nelsift por decirlo de alguna manera si quieren me está mostrando este párrafo digo estas son las tres directivas que tenemos nelsift esto es el modo viejo este es el modo nuevo obviamente este es el modo también está nelsift y nelswitch pero nosotros no nos vamos a enroscar aprendiendo todo pero sepan que también hay un nelsift switch y un nelsift ¿sí? así como es nelsift pero esta me parece mucho más amigable que por ahí esta estructura que uno no sabe exactamente qué es lo que hace acá es como que ya vemos que es un for y que adentro se está renderizando esto que tenemos acá bien así llegamos al final de la clase de hoy